Habló Nair Galarza, la joven sentenciada por el crimen de su pareja. Esto es lo que dijo. No. ¿Hay algo que quieras aclarar, algo que te molesta de lo que se ha dicho en el último tiempo? Todo me molesta. ¿Por qué, por ejemplo? Porque todo es mentira. ¿Qué cosa? ¿Qué es mentira? ¿Qué particularmente es mentira, Nair? ¿A qué te referís cuando decís que es mentira? No. Lo que se dice en cuanto a vos, en cuanto a la causa, en cuanto a lo que pasó. Por ejemplo, ¿qué te gustaría aclarar? Ya aclaré todo. ¿Y ahora cómo estás? Bien. ¿Tu relación ahí en el penal, en cuanto a las internas, al servicio penitenciario, a la dirección? La dirección. ¿Cómo te tratan? ¿Algo que aclarar en cuanto a la familia de Fernando Pastorizo? No, no los conozco. No, no quiero hablar, por favor. ¿Pero estás bien? Sí. ¿Pon control nada más? Ajá. ¿Alguna reacción que tenías antes de llegar al penal? Ajá. ¿Algo en particular? ¿Algo en particular? ¿Nair Galarza llegó a ese centro de salud para un chequeo? ¿Algo empezaste o también el año que viene? No, no quiero hablar. No, no quiero hablar. ¿Algo en particular? ¿Algo en particular? No, no quiero hablar.